Hijos míos, esto se acaba, lo sé. Y no quiero marcharme de este mundo sin que sepáis la verdad. Hable despacio, no se excite. ¿Qué más da? Lo que tengo que decirle corre mucha prisa. Quiero que sepáis que una vez que yo falte, seréis ricos, muy ricos. Nunca he querido daros nada para que cada uno lo ganéis por vosotros mismos. Pero ahí, en ese cuaderno de tapas negras, está todo. Todo lo que he ganado con el sudor y que ahora vais a disfrutar. Lo siento, pero no puedes seguir hablando. Ahí, en ese cuaderno está todo apuntado y en orden. ¿Este, padre? Sí, hijo. Y espero que me sabréis perdonar. Lo hice todo por vuestro bien, creedme, solo por vuestro bien. Por favor, salgan, está muy mal. Vamos a hacer un último intento. Gracias. 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 Gracias.